Música Hola platanito que tal? Soy Masi, bienvenidos a un nuevo video informativo Seguramente alguna vez, muchísimos de vosotros habéis perdido un video de vuestro youtuber favorito Porque bien tenéis que hacer la tarea, tenéis que estudiar, hacer un recadillo o cualquier cosilla de la vida cotidiana Pues bueno, hoy os vengo a traer la solución para que en mi caso o en mi canal nunca más vuelva a ocurrir eso Y no te pierdas ningún video del canal de Masi Hoy os vengo a presentar la aplicación oficial de Masi88LM para Google Chrome o lo que sería lo mismo para PC u ordenador Vale, en los comentarios, muy importante, si vosotros queréis también que realice una aplicación para móvil ya sea Android o iOS Puede decirlo y así ya me voy a poner en contacto con una empresa desarrolladora de aplicaciones Vale, comenzamos por lo más básico Abajo en la descripción tenéis el enlace para descargaros la aplicación Y una vez lo hayáis abierto os saltará esta paginita de aquí que pone ¿Quieres apoyar a Masi88LM? Ahora es tu oportunidad Y nos sale un pequeño botoncito verde que pone añadir a Google Chrome Vale, ya simplemente si le pinchamos nos da la opción de instalar la aplicación ¿Quieres instalar Masi88LM? Le damos a añadir extensión Y listo, vale, es completamente gratuita No tenéis que pagar una cuota, no tenéis que pagar nada nunca Es completamente gratis y te sirve para estar atento a lo que ocurre en el canal Nuevos vídeos, hay un chat Y ahora os explicaré todo ¿Que no os gusta esta página y queréis buscarla en la store oficial de Google Chrome? Pues entráis en la store, ponéis Masi88LM y también os sale Yo ya lo tengo añadido, por eso sale Añadido a Chrome Y una vez ya esté instalada la aplicación correctamente Os saltará esta paginita de aquí que pone La extensión se ha instalado satisfactoriamente Bien, una vez nos hemos asegurado de que nuestra aplicación se ha instalado correctamente Vemos que en la parte superior derecha de la pantalla Ha aparecido una cara con potasio de Masi Es la aplicación oficial, vale Le damos clic izquierdo y se nos habla de un desplegable En el cual podemos ver el banner del canal Y los vídeos colocados por Antiguas y el más nuevo a primero Y así consecutivamente Vemos que hace 16 horas subí Mundo Estelar troleando al troll número 6 También ayer subí Masi Party El otro día el directo con potasio Y el anterior Skyward Entonces, queremos ver el vídeo de Masi Party, por ejemplo Pues le pinchamos, cambia de pestaña Ahora estamos en Player, le damos a Play Y ya, pues empieza a ver el vídeo Vale, ahí está todo bien, ¿no? ¿Veis que, por ejemplo, cuando se suba un vídeo Saltará una alerta de Oh, Masi ha subido un vídeo de Cómo jugar al Barbie Simulator Pues saltará ahí para que podáis ir a verlo Y así estéis siempre atentos de cuándo voy a subir un vídeo No, creo que, si no me equivoco Aquí va a salir un numerito o algo por el estilo ¿Qué pasa? Que como no subo ningún vídeo Desde que tengo la aplicación instalada Pues no lo sé Bueno, siguiente pestañita Tenemos el chat En el cual, pues podemos hablar Por ejemplo, mira, voy a poner aquí Caca Pues pongo caca Y Bimase88M dijo caca Vale, muy importante El chat se reinicia cada vez que entra Yo, por ejemplo, pongo caca Y si luego cierra Google Chrome Y lo vuelvo a abrir No aparecerá como que yo puse caca antes Eso es bueno Porque, por ejemplo, si alguien quiere hacer spam Imagínate Suscríbete Suscríbete ¿Vale? Si ponen eso El que entrenó la aplicación al chat No le va a dejar ver ese mensaje Así que Os evitáis spammers Y cosas extrañas Y por último tenéis el setting Que es para, por así decirlo Calibrar el tema del upload Pero eso ya Lo dejo libremente Que cada uno haga lo que quiera Yo ya A mí esa parte me da igual Eso es de libre elección Así que bueno Yo creo que La aplicación está muy guay Yo me la voy a dejar instalada Para ver si funciona bien y demás Decidme también en los comentarios Si os ha gustado muchísimo Si mejoraríes algo Para yo comunicarlo a la empresa Que ha desarrollado la aplicación Para ir metiendo novedades y demás Así que bueno Espero que te ha gustado muchísimo No os olvidéis de descargar la aplicación Y nos vemos más tarde Con otro vídeo Como siempre Y no es el único vídeo Así que Hasta luego Adiós